Vamos a la frontera sur, en donde pues por lo menos hay 10 muertos y 20 heridos. Ese es el saldo de un aparatoso accidente en Encino, Texas. Según las autoridades, se trata de migrantes indocumentados que eran transportados en una camioneta que se estrelló contra un poste. Nos enlazamos en vivo con Damián Bomatí, quien se encuentra frente a uno de los hospitales que recibió a los heridos. Damián, buenos días y te pregunto directamente, ¿qué se sabe sobre los heridos que estarían hospitalizados? Pues mira, la mayoría de los heridos fueron trasladados a hospitales de aquí, del área de McAllen, en plena frontera. En este de aquí hay 9 heridos. Ahora mismo acabamos de hablar con el hospital. Nos dicen que habría 4 heridos en estado crítico, el resto están estables. Y lo que sabemos de las identidades de esos 30 pasajeros, algunos murieron, pero 30 en total que iban en ese vehículo, es que todos eran adultos, la mayoría hombres, también había 3 mujeres. Y en cuanto a nacionalidades, de las que se sabe, había mexicanos, guatemaltecos y en su mayoría hondureños. Una fuente local, un periódico local apunta que también entre los muertos la mayoría serían hondureños. Ahora hay un trabajo de los consulados, los médicos forenses, los hospitales y las autoridades para identificarlos a todos, porque esa camioneta, como ven, quedó terriblemente afectada y es el ejemplo de lo duro que es la frontera, ¿no? Claro. Damián, ¿sabemos qué pudo haber provocado este accidente? ¿Los estaban persiguiendo las autoridades? ¿El conductor perdió el control? ¿Qué se sabe? Esta vez no había persecución y en eso han insistido las autoridades. Y como tú decías, Arantxa, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que es quien lidera esta investigación, da por hecho que eran inmigrantes indocumentados. Y además trabajan con la principal hipótesis de que se trataba de contrabando de personas. Primero porque es una zona donde pasa a diario eso, pero también por dos elementos más, porque iban amontonados en esa camioneta una Ford que tenía capacidad para 15 pasajeros, y en cambio llevaban 30, capacidad de quinte, llevaban 30 y además por detalles, llevaban galones de agua, ropa, mochilas, elementos que en ese camino al norte pues suelen llevar a esos inmigrantes. Damián, mientras la investigación continúa, ¿qué va a ocurrir con las personas que resultaron afectadas? ¿Qué tipo de asistencia se les dará? De momento sabemos que la mayoría están en el hospital. Lo que nos decía esta fuente en el hospital es que dos ya habrían sido dados de alta y normalmente lo que marca el protocolo, ya que serían indocumentados, es que la patrulla fronteriza seguramente los tenga en custodia aquí en el hospital y después se transfieran a AIS, a la agencia migratoria, como personas sin documentación en este país, seguirían su proceso. Normalmente también las autoridades los usan como testigos relevantes en la investigación, pero la mayoría de veces acaban deportados y no tienen permiso. Así es. Pues Damián, muchísimas gracias por esta información desde la frontera en Texas. Muy amable.